Muy buenas a todos chavales y chavalas, mi nombre es Sergi Peric y para el que no me conozca me dedico a la fotografía. Hoy vengo a hablaros de mis propósitos del 2021 y aunque parezca raro porque siempre hago este vídeo en diciembre, este año lo estoy haciendo en noviembre ya que se acerca Black Friday y seguramente que algunos de estos productos os puedan interesar. Es más, si los compráis a través de los enlaces que os voy a dejar abajo en la cajita de los comentarios, me ayudáis dándome una pequeña comisión. Así que no me demoro más y pasemos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy voy a hablaros de mis 5 propósitos para 2021. Este año son mucho menos, algunos son bastante más caros de lo habitual, pero créeme que son más que necesarios. Entre ellos, el primer producto del que voy a hablar es la Insta360 One R, ya que tengo unos proyectos en mente cara al futuro y me gustaría tener una cámara de 360 grados. Y como de aquí a nada me toca devolver la GoPro Hero 8 Black, pues estuve ante la duda si comprarme una GoPro o comprarme esta cámara. Lo bueno de esta cámara es que me va a dar mucha versatilidad, ya que la voy a poder usar de cámara de acción, cámara de bolsillo para grabar en cualquier momento y aparte voy a tener el módulo 360 para poder hacer mis proyectos que en un futuro os comentaré. Pero bueno, vamos a pasar a Amazon que os voy a enseñar todos los productos que quiero para este 2021. Bien, voy a minimizar aquí mi ventana para que me podáis seguir viendo y a la vez os voy a enseñar los productos que quiero cara al 2021. Algunos puede que los consiga, otros no, o lo mismo no consigo ninguno o lo mismo consigo todos, nunca se sabe. Pero el primero es, como os he dicho, la InstaOne R, ya que me permitirá tener una cámara de acción de calidad 4K y además lo que es el módulo 360 para los proyectos que tengo en mente para este futuro. Es una cámara que he estado viendo muchas reviews, la he estado viendo en páginas web, etc. y la verdad que pinta muy muy bien. Además quiero este modelo, en concreto la Twin Edition, ya que te viene con el módulo 4K y el módulo 360. El módulo de una pulgada por ahora no me interesa, ya que me está costando mucho editar los vídeos en 4K desde mis ordenadores, cuanto ni más si le meto vídeo a 4K en una pulgada. Sería inviable. El siguiente sería el Mavic Air 2, ya que últimamente le estoy pillando mucho el gustillo al Mavic Mini, estoy haciendo muchas cinemáticas, pero claro, estoy ahora mismo intentando grabar casi todos los vídeos del canal a 4K y el Mavic Mini lo tengo que rescalar ya que graba a 2,7K. Lo suyo sería o el Mavic Mini 2 o el DJI Mini 2, que ya no se llama Mavic, o el Air 2, ya que cualquiera de estos dos drones me ofrecen la posibilidad de fotografiar en RAW y grabar vídeos a 4K, que es lo que me interesa ahora mismo, para los proyectos que tengo para un futuro. Ya no solo para el canal de YouTube, sino para otros proyectos que tengo en mente para este 2021. El siguiente sería el adaptador FTZ, ya que este verano me regalasteis la Nikon Z50 y viene con el objetivo kit, que es el 16-50, pero echo de menos poder intercambiar lentes. Y la verdad que teniendo tantas lentes como tengo de Nikon, con este adaptador me valdría. Ya sería una cámara ideal para viajes, para poder viajar con ella en cuanto se pueda y poder meterle mi Sigma Art el 35mm o el 24-70mm. Vamos, esto es lo que necesito para la Z50 y ya me olvidaría casi seguro que del resto de mis cámaras. El siguiente producto es un iPhone, ya que el mío, que lo tengo por aquí, está empezando a fallarme un montón. Cada vez se cuelga más, me está dando muchos problemas y encima me toca recargar la batería por lo menos tres veces al día. Y eso pues al final me resulta frustrante. Lo bueno que tiene el iPhone 12 Pro es que tiene una lente gran angular que me vendría muy bien para según qué situaciones, si no llevo ninguna cámara encima y me apetece en ese momento bloguear, poder grabarlo desde el móvil, ya que ofrece una calidad brutal y encima graba 4K, o sea que sería ideal. Y ya por último, mi portátil se me está empezando a morir y la verdad que ahora mismo es mi herramienta principal de trabajo. ¿Qué haría? Pues volverme a Mac, ya que yo he trabajado con Mac, hace seis años me cambié otra vez a PC, me compré un MSI, un MSI muy muy potente, las cosas como son, pero ya está llegando a su fin. Lo tengo que tener siempre conectado a la corriente para poder trabajar, ya que la batería no dura nada y a la hora de editar vídeo y a la hora de editar fotografía se me queda colgado. Es un i7 con 16 GB de RAM, con SSD, etcétera, una gráfica, una NVIDIA GTX 960, pero claro, la gráfica es de 2 GB y ya para vídeo se me queda muy corta. Y lo suyo sería pues un MacBook, de los nuevos que han sacado ahora, que por lo visto son una pasada con ese procesador M1 de Apple, ya que no consumen apenas nada de batería y tienen mucha, mucha, mucha potencia para editar vídeo y fotografía. Y este sería mi último producto de los cinco deseados para este 2021. Como podéis observar, son todos para trabajar principalmente, no son ociosos y tal vez el móvil podríais decir que es en plan ocioso, pero los que me conocen saben que mi teléfono es mi oficina, es mi puesto principal de trabajo. Y bueno, estos son los cinco productos fotográficos para este 2021. Y sí, digo fotográficos porque todos los voy a utilizar prácticamente para fotos. Bueno, ¿qué os parecen estos cinco productos fotográficos? ¿Añadiríais alguno aquí? Si tenéis alguno que me pudiera interesar, me lo podéis dejar abajo en la cajita de los comentarios. Como os he dicho, os voy a poner los enlaces de todos estos productos abajo en la cajita de la descripción y si queréis comprar alguno, pues lo podéis hacer a través de mis enlaces que os va a costar lo mismo, pero a mí me ayudáis dándome una pequeña comisión por cada compra que hagáis a través de esos enlaces. Y poco más chicos, si os ha gustado el vídeo de hoy, espero que me deis un buen like. Si tenéis alguna duda al respecto, dejádmela abajo en la cajita de los comentarios y poco más. Como siempre, por aquí abajo mis redes sociales, por aquí mi icono para que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho y por aquí algunos vídeos que estoy seguro que te van a interesar. Así que ya no me demoro más chicos y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.